Guatapé, el Carmen de Viboral y ahora el municipio de Granada son las tres localidades que a la fecha le han dicho no a la conformación del área metropolitana del oriente antioqueño. En Granada se tomó la decisión el sábado 31 de agosto cuando en sesiones del consejo, los votos al final para aprobar o no la participación fueron negativos en su totalidad. Algunos de los argumentos que esgrimaron los concejales fueron la participación que ya hace el municipio de la figura asociativa de la provincia del agua, bosques y el turismo y la manera como se viene adelantando el proceso de conformación del área metropolitana en la región. Iván Darío Hoyos, vicepresidente primero del consejo, explicó que, abro comillas, le hicimos mucha fuerza a la figura de provincia y creemos en ella. Pensamos, los concejales, que vincularnos con otra figura asociativa sería dividir fuerzas y necesitamos fortalecer la provincia, cierro comillas. Hoyos dijo además que participar del área metropolitana implicaría una reestructuración catastral para aportar con el 2 por mil que exige la figura y el municipio no está preparado para eso. Por su parte, los tres candidatos a la alcaldía de Granada sostuvieron un foro en el consejo municipal horas antes de tomarse la decisión y los 13 coincidieron en que apostarle a la provincia es la prioridad por el momento, concluyó el concejal. De esa manera, de los 13 municipios que inicialmente manifestaron su voluntad de engranarse en el área metropolitana, únicamente quedarían 10, aunque de los 13 que por ahora le dicen no a la figura, solo el Carmen de Viboral ha solicitado al gobernador de Antioquia ser excluido del proceso.